Mierda Hola, muy buenas. Tenemos tal avalancha de noticias diariamente que al final se nos olvidan muchas cosas. No es que se nos olviden, es que pasan a un segundo plano. Es el caso, por ejemplo, de las noticias sobre corruptos, sobre corruptelas, sobre golfos y sobre trincones. Tenemos muchísimas, tenemos demasiadas. Por ejemplo, las noticias sobre Bárcenas. Bárcenas fue, durante mucho tiempo, portada de todos los telediarios, de todos los periódicos, de todos los informativos de las radios, de tal, no sé qué es lo que pasa. Y de repente pasa a un segundo plano tertuliano absolutamente, o sea, para los tertulianos y para las portadas y va todo eso. Aunque de vez en cuando salen noticias sobre el propio Bárcenas, sobre su mujer y tal, pero ya ha pasado a ser un, digamos, un personaje de segunda. Esto a él le viene mal, pero bueno, o bien, no sé, al PP le viene bien. También el caso es que ahora el juez Ruz ha denegado por tercera vez la petición de libertad que ha hecho su abogado, el abogado de Bárcenas, Gómedeliaño, porque cree que todavía hay riesgo de fuga. Señor juez, señor juez, por favor, deje usted salir a Bárcenas de la cárcel. No, ya le he dicho que no. Ande, señor juez, ¿qué le cuesta? Que no, coño, que ya le he dicho que no. Pero el juez, digo, el abogado, lo pide porque es su obligación intentar que salga su defendido. Bueno, el caso es que ahora a la tercera el juez Ruz se ha enterado, además, de que existen otras dos cuentas, por lo menos, en Estados Unidos, además de las que se conocían. Dos cuentas en Estados Unidos con un cerro de pasta, que se supone que son de él, de Bárcenas, digo, el PP me está encantado con que sean de él, de Bárcenas, digo. Y entonces el juez Ruz, además, ha sabido ahora que lo ha sabido porque existen esas dos cuentas, porque se habían hecho transferencias desde otras cuentas a esas dos cuentas de Estados Unidos. Y además se habían pagado desde esas cuentas comidas de lujo, incluso un curso en Estados Unidos para uno de los hijos de Bárcenas. Y digo yo, y digo yo, si te están investigando, pues come de menú o estudia en una academia, si es que les puede la soberbia y la arrogancia. De verdad, les puede la soberbia y la arrogancia. Bueno, vamos a hablar con otra, con una persona que dice que tiene datos sobre la existencia de otra cuenta, al menos, a nombre de Bárcenas. Hola, muy buenas. ¿Usted tiene constancia de que existe, al menos, otra cuenta a nombre de Luis Bárcenas? Sí, señor, así es. ¿Y dónde está? Aquí, en Morata de Tajuña. ¿Pero qué me está usted contando? En Morata de Tajuña. ¿Y cómo es eso? Sí, tiene una cuenta pendiente porque una vez que estuvo por aquí de paso, comió con la familia en un restaurante en el que yo trabajo y pidió un chupito de orujo y después de pedir la cuenta se fue sin pagarlo. Aquí la tiene, que si la quiere el juez yo se la paso. Ya, o sea, es una cuenta pendiente, no una cuenta bancaria. Bueno, es igual. El caso es que le damos las gracias y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y hacer aquí un recordatorio. Un recordatorio a todos ustedes. Les recuerdo a todos. Les recuerdo a todos. Y además les voy a decir también, les voy a informar que el juez Ruth está esperando el resultado de tres comisiones rogatorias a Nassau, a Suiza y al Reino Unido porque puede ser que se descubran más cuentas todavía de Bárcenas en esos sitios. Este Bárcenas, desde luego con esa cantidad de cuentas y de dinero que tiene por ahí oculto, no sé qué, no sé cuánto, estoy seguro que es de esos personajes que va a misa y echa 50 pavos al cepillo de la iglesia como sig tal cosa. Habiendo la necesidad que hay por ahí. Y no les dolen prendas, y no les dolen prendas. Esto es de esos. Mejor me juego las narices. ¡Suscríbete al canal!